El proceso de independencia no es un proceso aislado, tampoco es un proceso que pueda entenderse solamente en el golpe del 14 y 15 de mayo. Paraguay, país que crió a luchadores de la patria, país que alberga a los herederos de aquellos próceres que lograron sacar del yugo español, convirtiéndonos en un país libre y soberano. Todo formó parte de un proceso que llevó años para culminar en una independencia total. Fue gestado desde el momento de las invasiones inglesas al río de la Plata, cuando Paraguay fue a auxiliar con un... Velasco envió un ejército para auxiliar a Buenos Aires y defender el virreinato del río de la Plata. En un momento en que Velasco ve que puede existir en el Paraguay, una simpatía con Buenos Aires, la Junta de Buenos Aires se había declarado independiente en 1810. Entonces, Velasco solicita el apoyo de la OI Bolivia, de la Real Audiencia de Charcas, para enviar un ejército realista. Y también solicita los auxilios de Portugal para reforzar, no solamente Asunción, sino asegurar también corrientes. Hay que entender que el golpe del 14 y 15 de mayo termina por desbaratar la idea realista que había en esta región, corrientes entre ríos y Paraguay. En el momento del golpe, obviamente la fachada que toman los revolucionarios es la de pedir a Velasco un consocio. No es Asunción la única ciudad que intentó eso, también hizo Bogotá, Quito. La de aislar completamente al gobernador, dejarlo en su puesto, pero dejarlo sin poder real. Entonces, bueno, Velasco permanece en el cargo casi un mes. La Junta se da cuenta de que en realidad los planes de Velasco no se habían extinguido completamente. Era un oficial leal a la corona, se entiende ese actuar. Entonces, separado, se llama un congreso, el congreso de junio de 1811. Es sumamente importante por la representatividad de vecinos. Y a partir de ahí, se propone que exista como forma de gobierno la Junta Superior Gubernativa. A partir de la Junta Superior Gubernativa, entonces vemos que los hombres que estuvieron vinculados en el golpe de mayo van a ocupar ciertos lugares preponderantes, como Fulgencio Lleros o Pedro Juan Caballero. También el doctor Francia, que en realidad no había estado quizás presente en Asunción el 14, pero sí su figura es innegable en tanto ideólogo. Después de la Junta Superior Gubernativa, se llegó al consulado, fue otro ensayo de gobierno. Después se instaura el gobierno solitario de Francia. Y a partir del 42, con el congreso donde Carlos Antonio López instaura los símbolos, también se instaura una forma de gobierno, toma forma una carta de constitución. Y bueno, a partir de ahí tenemos los gobiernos que hasta ahora vamos ejerciendo. Nada fue fácil, pero años después, los países comenzaron a tomar postura y a reconocer la independencia del Paraguay. Y fue don Carlos Antonio López al asumir inmediatamente. También hay que entender que Francia ayudó a preservar los límites del Paraguay. Pero cuando don Carlos Antonio López asume el gobierno, el Paraguay es una república no reconocida. Entonces, inmediatamente se propone que países, que en ese momento también países de América, reconozcan, lo hacen inmediatamente Colombia, Chile, un poco más tardíamente Argentina. Y el reconocimiento que hace el Brasil, el Brasil ayuda mucho a Paraguay para que la república paraguaya sea reconocida en Europa. Gracias. 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 Gracias.